Yo no tengo hambre. Salte de aquí que el lono está caliente, andale. Bueno, ¿qué no entiendes que te salgas de la cocina, niña? ¡Ay! ¡Me quemé! Por tu culpa, niña. Dame acá eso. Eres una desobediente, ya me tienes sarta. Deténgase. Cuando estamos presionados, reaccionamos con violencia. Si siente que está perdiendo el control, cuente hasta diez mientras respira lenta y profundamente. Mira, cómete este pastelito mientras yo termino de decorar los demás, ¿sí? Con cariño es mejor. Cuenta hasta diez.